Música Música Siento que he pagado, que estoy desesperado Siento el alma rota, el corazón se azota Siento el alma triste, llorando tu cariño Siento que se ahoga, ven te muero sola Que yo te amo, que tú te me robas el corazón Que yo te amo, mi amor, mi amor Que yo te amo, que tú te me robas el corazón Que yo te amo, que tú te me robas el corazón Yo quiero que estuviera así que tú tranquila Yo quiero abrazarte así que no te cohibas Yo quiero consentirte, ven bailemos en mi mambo Yo quiero que recordemos estos momentos bacanos Mi corazón me late, lo siento hasta el mil Tu corazón me suena, mami, que es Kinti Apuesto que esta noche vamos al descontrol Bébete discosí que esta noche fue mejor Que yo te amo, papi yo te quiero como sea Bébete discosí como quieras lo que quieras Yo creo que esta noche vamos al descontrol Bébete discosí que esta noche fue mejor Oye, llegaron los que son Oye, llegaron los que son Don't see me, que si mamá, mi mamá Venimos del cielo Ángel, no te equivoques No, 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 no te equivoques Te amo tuti, 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 tuti nada más Te amo y no puedo creer Te amo y no puedo entender Te amo, te amo y lo siento Mami, 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 estoy contento Te digo mami, no te comparo Mami, mami, estamos claros Seguro que te gusta mi flor Mami, 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 tal vez Yo no me he portado bien Aquí sigo hasta el amanecer Amor, antes de que salga el sol Abrázame Yo solo quiero estar con usted Everyday, everyday, everyday Ya no me mires en carne, mujer Soy tu ángel, abrázame Te amo, te amo, te amo Ya, ya, te amo Te amo, te amo de verdad Te amo, te amo, te amo Nena Te amo, yo te amo Te amo, te amo Te amo, te amo de verdad Que es que yo te amo Dame razón Que es que yo te amo Me pide la razón de la vida, conséntrame Es que yo te amo Amo, amo de sentimientos Es que yo te amo Te quiero, te quiero corazón Checha, esta música se hace muy poco Cada mil años Recuerden que Ángeles El grupo número uno de la salsa pa Y la salsa urbana Si sabe la nueva generación Carlos Capri Ángeles bendecidos junto acá Pa' que me busquen en el internet ¡Vamos!